Muy felices porque hemos firmado un convenio con la Escuela Tabela, las cuales a través de Cooperadora Asistencial y Acción Social vamos a trabajar en conjunto. Y en este caso, Cooperadora Asistencial va a ser un aporte muy importante que significa el desayuno de 400 niños, en las cuales vamos a dar todos los ingredientes que necesiten. Y a través de Acción Social, la parte del PAM, que es la parte que faltaba, digamos, para completar todo el desayuno. Así que, bueno, muy felices de poder aportar a 400 niños esto. Bueno, la Escuela Tabela tiene un comedor, ¿no?, que funciona porque tiene horario extendido. Sí, ellos tienen esa parte, pero no tenían la parte de lo que es el desayuno. Así que, bueno, para nosotros la verdad que es un placer. Y que lleguemos a tantos niños, la verdad que es muy lindo. He conocido a una directora, una excelente persona con la cual estamos dialogando y viendo varios temitas en las cuales podemos trabajar en conjunto con la escuela. ¿A partir de cuándo sería la asistencia? Ya, desde el día de hoy, ya se está acercando todo lo que son los ingredientes y ya a partir de mañana o cuando la directora disponga, comenzará. ¿Esta es una entrega diaria o va a ser semanal o mensual? No, lo vamos a hacer mensual a toda la cantidad de ingredientes que tenemos en la firma del convenio.